Yo soy Sofía Heinze, ahorita estoy viviendo en Berlín y en realidad llegué aquí para poder competir en la etapa de la Copa del Mundo de Munich y decidí quedarme aquí a vivir. De hecho Berlín Blockmasters es la tercera competencia que hago en los muros locales de Berlín, en las otras dos también quedé en segundo lugar y en tercer lugar también. Yo empecé a escalar hace como 8 años, en enero cumplo 29. Sí, empecé grande ya, por ejemplo en la Copa del Mundo ya están súper chavitos todos los que están ganando, o sea, Megan Más Karen hace de tener 19 años, entonces pues en realidad fui para tener una experiencia, para conocer, para yo aprender como persona y en mi historia de escalada, pero también para poder proyectar hacia, hacia las escaladoras mexicanas, pues esa experiencia, ¿no? Mauricio también, Mauricio Huerta también creo que ha hecho mucho de eso, transmitir hacia las nuevas generaciones todo esto. Me apasiona muchísimo de escalar, en realidad creo que es un reto personal y toda esa resolución de los boulders, ¿no? De llegar arriba y resolverlos, para mí es la cosa más interesante, como que es una conexión que tiene que haber y una armonía entre cuerpo y mente. No solo es fuerza bruta, que es lo que la mayoría cree, ¿no? Porque cuando les hablas de escalada, no, es que yo no tengo fuerza, creo que es mucho más. Tienes que haber una armonía, tiene que haber un conocimiento del cuerpo y de la mente. En realidad, en las competencias es muchísima más mente de lo que es cuerpo. En este Block Masters, la primer placa no la pude hacer y el resto era muy físico. Yo sabía, dije, bueno, ¿no? A motivarse, ¿no? No se acaba, no se acaba en un boulder que no te sale. Hay mucho más y eres mucho más, ¿no? Cuando gané el campeonato nacional en 2014, simplemente la posibilidad de ir a una etapa de la Copa del Mundo me motivó muchísimo para entrenar. Y dije, bueno, trabajaba el tiempo completo y estaba estudiando la maestría. Y entrenar enfocadamente, no va a salir nada bien. Ni el trabajo va a salir bien, ni la maestría va a salir bien, ni voy a entrenar bien. Yo tenía un trabajo en el Museo de Antropología. Yo soy restauradora de arte y también tengo una maestría en museología. Y, bueno, decidí ahorita inclinar mi vida a la escalada. Dije, bueno, un trabajo puedo conseguirlo cuando sea. Terminé la maestría en verano, antes de venirme a Alemania. Entonces renuncié en enero. ¡Órale! Por ejemplo, estuve en estos viajes que estuve haciendo, el equipo como más fuerte y el que ahorita es más admirado por todo el medio es el de Japón. Tienen escaladores fuertísimos, pero es porque en Japón es tan popular el deporte que hay tantos, todos quieren estar en el equipo. ¿Qué es la economía? También te empiezan a pegar, ¿no? Obviamente también forma personalidad. Creo que ahorita ya no me da miedo nada, ya. Realmente en México tenemos gente muy, muy fuerte. O sea, también tenemos que, no por ser un tercer mundo, no porque tengamos problemas con las drogas, no porque tengamos una muy mala fama a nivel mundial, nos tenemos que restar por quienes somos. El nivel es muy bueno en México. Pienso en los escaladores muy fuertes. Si los ponemos acá, estarían al nivel, ¿no? De todas las competencias. La diferencia es que aquí las posibilidades te dan para tener un trabajo pequeño y dedicarte a escalar y vivir bien. Y en México no. Y tiene como un buen estatus. O sea, es escaladora, trabaja en eso, eso es bien visto. Pero en México yo creo que no es tan bien visto. Ah, tiene una maestría y se la dedica a escalar, ¿no? 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 Yo creo que tenemos que romper los propios estigmas que nuestra sociedad nos impone, ¿no? Obviamente es muy diferente. El trabajo que yo tengo aquí me da suficiente para poder vivir, pero allá en tiempo completo ganaba lo mismo. ¿No? Entonces también no es tan fácil, ¿no? Y aún así tienen tan buen nivel la escala de México que es impresionante, ¿no? Hay que romper con esos estigmas que nos han puesto a nivel mundial y atrevernos. Tenemos muy buena escuela en México, somos muy fuertes. Tenemos que mejorar si queremos competir, pero hay que confiar en nosotros mismos.